328 paquetes rectangulares marcados que al practicarle las respectivas pruebas químicas dieron positivo para cocaína. Fueron incautados en el corregimiento de Gambote, jurisdicción del municipio de Arjona. 328 kilos pesaba en total el cargamento y tendría un precio superior a los mil millones de pesos. Acá es importante destacar que en una primera acción sobre la troncala a la altura de Gambote, en el municipio de Arjona se incautan 92 kilogramos y luego en otra acción rápida por parte de nuestras unidades de policía carreteras observan que por una vía paralela, una vía terciaria, había unos vehículos que estarían tratando de omitir el control. Se reacciona rápidamente, se logra llegar a ese lugar, dos sujetos aparentemente huyen que han abandonado el vehículo y al interior de ese se encontraron ahí camuflados 236 kilogramos de esta sustancia. De acuerdo con la información de las autoridades, la droga habría sido enviada por organizaciones criminales desde la ciudad de Medellín. La trazabilidad que se ha hecho vendría desde la ciudad de Medellín hacia Condestino Final Cartagena y pues de acuerdo a las investigaciones que se están adelantando pues sería para salir del país. En ambos procedimientos fueron capturados el conductor del camión y fueron incautados los dos automotores, que fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.